El primer caso nos los envía una vecina que desea no ser identificada y lo entendemos absolutamente bien, pero ella está muy preocupada porque tiene un conflicto de convivencia con un vecino, una persona que presenta problemas de drogadicción. Nos indican que ya el comportamiento de ese vecino propio de su enfermedad ha llegado a poner a la comunidad en jaque. Ellos han ido a algunas instancias, no han logrado ninguna sanción para esta persona porque indican que justamente su mamá es una persona que lo está protegiendo, que lo está ayudando y no se consigue de manera alguna que pueda resolver estas situaciones de molestia y de perturbación a los vecinos que se producen día a día. Y ella nos pregunta qué hacer. Bueno, lo primero que yo creo que valdría la pena que ustedes agotaran es acudir a la Superintendencia Nacional Antidrogas que ofrece un servicio gratuito de orientación en el Centro de Orientación Familiar. Si usted vive en Caracas, este servicio está ubicado en la Avenida Venezuela con la Avenida Lazo Martín, en el edificio Zunar Antigua Ona, en Rosal, Caracas. Y ahí hay una oficina donde existen unos especialistas que diagnostican, que brindan atención a las personas con trastornos adictivos, a sus familiares. Y además esos son remitidos, de acuerdo a sus necesidades, a algunos de los centros de atención que ofrece el Sistema Público Nacional de Tratamiento a las Adicciones, que está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud. También hay un horario de atención al público en forma presencial, pero que está restringido por el tema de la pandemia mundial del COVID-19. Sin embargo, ellos ofrecen un teléfono, una llamada que ustedes pueden hacer al 0800 sin droga o al 0800 746 3764. Desde ahí hay unos operadores que pueden orientarlos en materia de prevención, en materia de tratamiento, si la mamá de este chico desea empezar a tener orientación al respecto. Creo que como vecino, este puede ser un paso que podemos dar para ayudar a esta vecina a resolver el tema con su hijo. Ahora, ¿qué ocurre? Que si la situación es sumamente grave y no hay manera en que pueda resolverse porque la misma propietaria, tal vez presa de su situación, no logra hacerlo. Y ella es la responsable no solamente de lo que pasa en su inmueble, sino también de las personas que dependan de ella. Como por ejemplo serían las personas que trabajan bajo su dependencia, las mascotas, los niños, las visitas, los inquilinos y cualquier otra persona que esté en su edificio. Entonces, y ella tiene unas obligaciones que cumplir. Parte de esas obligaciones es evitar y causar ruido molesto, no producir molestias a los vecinos, no producir daños, no ejecutar actos que perturben la tranquilidad del resto de los propietarios o evitar cualquier acto que afecte la salud pública de la comunidad. Y realmente esto que ustedes nos están diciendo afecta la salud pública de la comunidad. Así que les recomendamos a todos, a todos, a todos los que viven en ese edificio, pues tomar datos de esto, esto que le acabamos de decir y validar en algún momento si la situación es tan tan grave que van a tener que hacer uso de lo que establece el artículo 39 de la ley de propiedad horizontal, que no es más que la máxima sanción que le impone el régimen de propiedad horizontal a un propietario que incumpla las obligaciones que tiene pautadas. Y no solamente la obligación de un propietario está en pagar el condominio, sino también debe cumplir las obligaciones que le impone este artículo 3 sobre el uso y disfrute de su propio apartamento. Entonces, en un caso como esto, la comunidad de propietarios tendría que reunirse y con el voto favorable del 75% de la comunidad pedir o aprobar, intentar una acción, ejercer una acción judicial para solicitar ante el tribunal que el propietario proceda a vender sus derechos sobre el inmueble, o sea, vender el inmueble. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, la comunidad convoca una asamblea de propietarios, se delibere y se discute la situación que existe con el propietario infractor, se demuestran o se entregan las constancias de los hechos, porque hay que demostrar y tener pruebas fehacientes de lo que se está diciendo. Y si con el 75% de la totalidad de los propietarios contados en alícuotas aprueban intentar esa acción judicial, pues en esa misma asamblea habría que autorizar al administrador para que pudiera otorgar poder y esta autorización la libra la junta de condominio. Entonces el administrador pudiera, pudiera no, debe buscar un abogado con quien hay que sentarse a redactar una demanda de este tipo y pedirle al tribunal que voluntariamente el propietario acceda a vender sus derechos y si no, se puede hacer la venta hasta en subasta pública. Esto significa que el inmueble iría a remate para que esta persona la pudiera comprar. Esa es la máxima penalización. que se puede intentar cuando existe el riesgo ante el resto de la comunidad de que esa persona puede, bueno, en algún momento cometer un acto ilícito o puede ocurrir una desgracia. Entonces en preservación de la salud de la comunidad se toma una medida como esta. Pero ya tuvimos también la información de cuál es la ayuda que nos puede brindar el Centro de Orientación Familiar. Hace poco yo tuve conocimiento, porque tengo que decirlo, no lo hice personalmente en mi actividad profesional, pero tuve conocimiento que ante una situación grave de convivencia, los vecinos acudieron ante la Fiscalía e hicieron la denuncia ante la Fiscalía que la actitud de esa vecina no era por problemas de droga, pero sí por problemas psiquiátricos. constituía un riesgo psicosocial para el resto de la comunidad. Llegaron a demandar, a presentar pruebas de sus alegatos y la Fiscalía solicitó en esa oportunidad realizar una evaluación psiquiátrica a esa vecina, a los efectos de tomar algunas medidas precautelativas y empezar una investigación. ¿Y por qué les decimos esto? Bueno, porque en algunas ocasiones nosotros vemos actitudes de algunos propietarios que las tendríamos a calificar alegremente. No, es que la vecina está loca. No, no, no necesariamente es tan alegre la calificación. Lo que si nosotros tenemos que ver hasta dónde el comportamiento de una persona obedece a una patología psiquiátrica y va a llegar un momento en que hay que tomar cartas en el asunto porque no sabemos nosotros cómo un brote psicótico pudiera ocasionar una desgracia. Y además que ese tipo de actitud pues no favorece la sana convivencia. Entonces creo que sobre todas esas cosas hay que tomar medidas. Ojalá podamos tener en este programa la semana próxima la presencia de un psiquiatra que hemos invitado al programa. Estamos coordinando las fechas justamente y que además de eso ha sido presidente de la Junta del Condominio de su edificio y con él podemos hablar las diferentes patologías que podemos tener entre nosotros, los seres humanos, y orientar al resto de los vecinos de cómo tratarlos porque a veces alegremente no nos damos cuenta de las palabras que les decimos, que les emitimos y la forma que tenemos de interrelacionarnos con ellos. Entonces vale la pena identificar cuando algo no está funcionando como debe ser para que bien la persona proceda a retirarse y no alterar más una psicopatía como esta. Entonces bueno, hay que estar atento a eso y conocer, aunque no somos profesionales, pero sí poder identificar cuando las cosas no están funcionando como debe ser. De esta manera le damos respuesta a esta vecina que decidió guardar su nombre en el anonimato, pero aquí tenemos la respuesta a su caso desde el servicio público de atención gratuita de mi condominio. ¡Gracias! ¡Gracias!